En esta ocasión vamos a ver un par de pinceladas de un problema frecuente, que es que Unity y Visual Studio no se comuniquen bien del todo. Lo he visto en el ejemplo anterior, yo ponía transform punto y no me autocompletaba. Vamos a ver las dos soluciones habituales. Estoy en Unity, voy a abrir mi fichero nave, el script que controla la lógica de la nave, me va a llevar a Visual Studio. Pero como ya habíamos visto en la entrega anterior, pasaban cosas como estas. Yo ponía transform y no me está sugiriendo transform, pero es que aunque lo complete, pulso punto y no me sugiere nada. Pulso control espacio para intentar forzar a que me diga las alternativas que tengo, el autocompleto de Visual Studio, lo que llaman IntelliSense, y no está haciendo nada. Cuando eso ocurre, que estamos perdiendo en productividad porque no nos guía, no nos ayuda. Hay dos pasos que podemos dar. El primer paso será desde Unity. Vamos para allá. En Unity tendríamos que ir a las preferencias. Vamos al menú Edit. Y en Edit tenemos Preferences. Pues en esas preferencias tenemos que ir al apartado de External Tools, Herramientas externas. Es muy habitual que cuando acabamos de instalar, como editor externo lo que aparezca es un tal Internal Editor. Desplegamos y con un poco de suerte aparecerá por aquí Visual Studio. Si no aparece, damos a la opción Browse y vamos a buscar la carpeta en la que está instalado Visual Studio. En mi caso verás que a pesar de que aparece aquí Visual Studio, sigue sin funcionar bien. Pues el segundo intento es desde el propio Visual Studio. Volvemos. Y en Visual Studio lo que deberíamos comprobar es que tenemos instaladas las herramientas de Unity. Vamos al menú Herramientas y hay un Obtener herramientas y características. Y entre esas herramientas y características que puedo instalar, debería haber un paquete que fuera el de Desarrollo de Juegos con Unity. Si digo que quiero ese, me aparecerán por aquí una serie de componentes individuales y un opcional. En este caso el problema es que el opcional que me propone es Unity versión 2018-3. Voy a decir que no quiero el editor de Unity porque ya tengo la versión 2020 instalada. Y aún así me dice que va a descargar 239 MB. Aún así también hay que tener en cuenta que mi Visual Studio no está totalmente actualizado en la versión posterior a esta. Eso también podría ayudar. Pero en principio esta sería la segunda cosa que yo miraría. El ver si el desarrollo de juegos con Unity está instalado o no. Le digo que sí, que lo quiero modificar para que me instale lo que pueda faltar. Me recuerda que debería guardar el progreso. Guardo cambios. Le digo que ya puede continuar. Y ya sabes, como viene siendo habitual, dependerá el que sea más o menos rápido de tu velocidad, tanto de la línea como del equipo en sí. Al cabo de un instante ya está instalado. Y ahora verás lo que ocurre. Tengo mi fuente exactamente igual que antes, pero ahora si pulso Control Espacio, sí que me sugiere muchas cosas relacionadas con Transform. Entre ellas que ya habíamos usado el Transform.Translate para mover a otro sitio. Y cuando abro paréntesis me va a decir, pues puedes indicarme un Vector3. O las distintas variantes, un Vector3, un Espacio al que es relativo, una Transform a la que es relativa, una serie de detalles de cómo podría usar el Translate. Ahora sí que me propone métodos y me detalla cuáles son los parámetros que necesitan esos métodos. Pues insisto, esos son los dos pasos que yo daría. Si ves que no está ocurriendo esto que Visual Studio no te autocompleta o no te da ayuda cuando tienes que teclear las órdenes. Elimino esa línea que ya no sirve. De hecho puedo ya eliminar incluso el Debug.Log del Time.Altatime. Y guardo cambios porque en la siguiente entrega lo que haremos será añadir un enemigo que se mueva por sí mismo.